Hola, hola, hola mi raza, aquí andamos en Beogley, Florida andamos bajando a las llantas de la mamalona vamos, vamos para el Dona Pit, vamos a ver la linea aquí el pleito anda grande, anda bravo la gente, anda brava aquí en el suroeste de la Florida la gente anda brava no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En Beoblake, Florida Y así es como nos vamos a despedir Nos ganamos el segundo lugar Del Dona Pit de la Mamalona Que amamos de anta bien machín Y estamos bien satisfechos Con toda la raza aquí del sureste de la Florida Y ya saben de su compito es Teride Un gran saludo Y próximamente en otro siguiente evento Nos volvemos a mirar Así nos vamos a despedir de este video Y saludos para toda la raza ¡Gracias!